Ansiado desierto, sublime quietud He venido a contemplarte en mi silencio Deseando el buen puerto como la noche a la luz Que susurres a mi oído es lo que quiero Y te vales de las aves de su canto Y de las hojas que danzan con el viento Del olor a hierba nueva en la mañana Del camino y de la flor, del arroyuelo Yo sé que es tu voz, eres quien me llama Quien me invita en la oración a sentir y gustar Yo sé que eres tú, aquel que me ama Dos felices que se encuentran en su libertad Remando hacia adentro como la barca a la mar Como tierra seca que besa la lluvia Tan solo eligiendo lo que me conducirá Hacia el fin para el que yo he sido creado Y te vales de las aves de su canto Y de las hojas que danzan con el viento Del olor a hierba nueva en la mañana Del camino y de la flor, del arroyuelo Yo sé que es tu voz, eres quien me llama Quien me invita en la oración a sentir y gustar Yo sé que eres tú, aquel que me llama Dos felices que se encuentran en su libertad Dos felices que se encuentran en su libertad Salmona Gracias por ver el video